El tiempo pasa y los grandes acordoneros no pierden su estilo. Aquí está Alvarito López en una presentación con Silvestre Dangón haciendo un pase a su estilo. Sin importar que estemos en una nueva bola, él conserva el estilo suyo de toda la vida, su estilo viejito, sin dejarse llevar por las locuras de estos tiempos. Y así pone a gozar a la gente y sobre todo a Silvestre Dangón, quien considera a Alvarito López como su acordonero por excelencia. Y así pone a gozar a la gente y sobre todo a Silvestre Dangón. Y así pone a gozar a la gente y sobre todo a Silvestre Dangón.